El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, realizará una gira a Seattle, Washington, este lunes 1 de agosto, donde sostendrá un encuentro con el gobernador, Jai Jinsley, para establecer una agenda de trabajo en beneficio para México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP informó que como parte de su agenda, se reunirá también con el presidente de la Fundación Billy Melinda Gates, Mark Suzman, para reforzar las acciones que se llevan a cabo en materia de inclusión financiera. Además, a invitación de la vicepresidenta de Microsoft, Toni Towne Sweetley, Videgaray Caso recorrerá las instalaciones de este corporativo para conocer los avances tecnológicos y científicos que puedan ser aplicados para fortalecer la eficiencia en la Administración Pública de México. En un comunicado, la dependencia federal destacó que México es el octavo proveedor al estado de Washington en los Estados Unidos, con exportaciones por 1.307 millones de dólares en 2015. Entre los bienes comercializados destacan equipos de transporte 41%, computadoras y productos electrónicos 13,3%, material eléctrico 13,9%, máquinas que no sean eléctricos 10% y productos de metal 5,0%, agregó. Déjanos tu opinión en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Subimos videos todos los días. Hasta pronto.